Hola, ¿cómo están? Están su amiga de siempre, Santa Oviedo de Andares Mexicanos, nuevamente aquí contenta de tener a un gran paisano, un gran cantante, un gran tenor, un gran amigo, Pausto Villagrán, grábense ese nombre. Y sobre todo allá, ustedes paisanos que están allá por allá en Hidalgo y en toda la República, Pausto Villagrán, gran cantante de ranchero, amigo, compañero, un gran tenor cantando ranchero. ¿Cómo te encuentras, Pausto? Muy bien, creo que después de esta pandemia nos enseñó muchas cosas, nos enseñó que la vida es tan bonita, en mi caso a mí me dio, y la verdad es que esa nueva oportunidad de vida es maravillosa, porque uno aprovecha esa oportunidad que el cielo te da. Ahora, fíjate que lo que tú dices no es cierto, había muchas familias ya desunidas por el trabajo, porque el señor desayunaba y corría el trabajo, el niño desayunaba y corriendo a la escuela. Entonces, ahora que con la tecnología de que todo el vino y todo eso y la enfermedad que nos vino a unir realmente en armonía o desarmonía, nos vamos conociendo y vamos saboreando lo que es tener la familia en casa, lo que es comentar, platicar. No, que antes el señor llegaba tan cansado y a dormir, no, no, los niños que, ay, ya llegué, me quiero echar un baño y a dormir. Entonces, sí estamos un poquito fuera de lo, de lo, bueno, de lo normal se puede decir, porque esa es la normalidad, el hombre tiene que ir a trabajar, la mujer se queda a casa con los niños, pero realmente no teníamos convivencia, solamente el sábado o el domingo. Y ahora, el habernos encerrado la cuarentena y lo que sigue, oye, yo tengo un año y medio, ya se pasó la cuarentena. Ya, ya esto, ya esto ya se pasó, ya se pasó de hervor. La verdad es que sí, yo creo que mucha gente se acostumbró a esa vida rutinaria, a estar cumpliendo nada más con lo esencial y no conocerse. Fíjate que en el caso de tu servidor y en familia, pues valora uno la casa, valora uno lo que hace, lo que construye. Y pues ahí nosotros, la verdad es que nos recogimos unos perritos de la calle, con toda la cámara, pero han sido nuestros perros de cuarentena. Es curioso, se enfermaron los ocho perros junto con nosotros. ¿De COVID? De verdad, o sea, moqueaban los pobres perritos juntos. Ah, bueno, no lo sabía, eh. Nosotros nos quedamos sorprendidos porque no sabíamos que a los animales les diera. Tenemos nuestras gallinas, nuestros gansos y hemos disfrutado este tiempo donde hemos aprendido que las clases sociales y las estructuras sociales no son nada si no hay amor. Si no hay amor, exactamente. Entonces, este COVID nos vino a enseñar a tenernos amor, a protegernos como si fuera de la lluvia, uniditos todos en casita, algunos renegando. Porque el trabajo, porque, pues oye, una cuarentena en casa, en la misma cama, en la misma sala, andan dando vueltas ahí, sin poder salir al aire libre como estábamos acostumbrados, a nuestras oficinas, a todo eso. Entonces, pues de mi lado nos volvimos locos, oye. La verdad es que sí, fueron momentos muy duros, muy difíciles, pero creo que también eran tiempos necesarios. Para la sociedad teníamos un sistema de vida ya tan plástico, tan estereotipado, tan superficial, que nos hacía falta primeramente conocernos desde nuestro propio interior, conocer a nuestra familia, conocer a nuestros seres queridos y valorar lo que realmente tiene valor, porque lo material, mira, va y viene, pero lo que uno es, la esencia de nuestro ser, es lo que vale. La familia. Es importante valorar esa parte de los seres maravillosos que la vida que Dios nos da, que es la familia. Sí, cierto. Pues fíjate que, bueno, muchos lo lamentamos, muchos decimos, bueno, pues nos sirvió para conocer a mi esposa, conocer a mis hijos, convivir con mis hijos, ver qué les gustan los hijos. Entonces digo, pues fue malo y fue bueno. Y lo más importante es que existió el amor y la unión en muchas familias, hijos con papás que no se, que nomás llegaba el papá y dormidito, en la mañana de frente a la escuela, el papá trabaja. Y ahora, el señor es muy grande, nos dio una jaladita de orejas, ¿sí? Para que recordemos que somos humanos, que somos hermanos, que debemos estar unidos en las buenas y en las malas. Yo así lo pienso. Y no me alegro del COVID. Se me fueron varios, varios amigos se me fueron del COVID. Se me fue mi secretario general de Landa, Abel Casillas, que el paz descanse. Se fue Lina del Campo, una gran promotora de la música mexicana. A la que le debo mucho. A la que yo siempre le estaría eternamente agradecido por su cariño, su respeto y sobre todo por haberme apoyado cuando yo llegué a la Ciudad de México. Eso es algo que valoro. Sí, entonces digo, y no nomás tuvo, con todo lo que he hablado de esta señora, de esta enorme señora chaparrita yucateca, pero una gran promotora y una gran amiga de difundir la música, difundir el danzón para la gente grande, porque nos olvidamos a veces de los niños y nos olvidamos de la gente grande. Y vivimos, la juventud que está viviendo ahorita, que no me dirá mucho cómo está, pero, pero cómo decirte, para mí los niños es algo muy importante y los adultos es algo más importante. Fíjate que los niños son nuestro futuro, pero los adultos somos el presente y para que el futuro quede bien construido debe de haber un presente que tenga buenas fases. Fíjate que sí, los niños fueron los que resintieron también todo esto. Pues sí, porque si a su papá le dio el COVID o esta, o a la mamá, pues tuvimos que separarnos unos para allá y otros por acá, pareciamos que estábamos en el Big Brother, ¿no? En la casa de las, sí, unos de un lado y otros tratando de, pues, estar juntos, pero a la vez un poco separados, conservar esa individualidad dentro de casa. Pero, ¿sabes de qué estoy contenta? De que realmente esto ya está pasando. Eso decimos, ¿eh? Yo pienso que nos vamos, aunque estemos vacunados, hay que seguirnos cuidando. Hay que seguirse cuidando. Esto es un desmandajos. Ya sé que todo el mundo habla de esta enfermedad. A nosotros, aunque estamos aquí de cantantes y también reguardaditos, ¿verdad? Oye, a ti te dio, ¿verdad? Me dio muy feo. Ya casi no la contaba, pero apenas justamente en mayo es cuando empecé a sentir que podía yo cantar. Sí, había momentos donde me dolía mucho mis pulmones, como si te clavaran alfileres al jalar aire para cantar. Pero ya en mayo me sentí completo, me sentí bien y dije a trabajar, a empezar a trabajar en el nuevo disco, un disco que se había quedado atorado durante esta pandemia. Sí, ya me habías dicho. A ver, platícame de tu disco. Es un disco que trae canciones de sentimiento muy dolidas, canciones con las cuales yo por años me he sentido muy identificado y que no había podido yo cantar con plena libertad precisamente por esa cuestión de los miedos propios. Pero creo que esta pandemia me hizo salir de esos miedos, de esa zona de confort. Y bueno, pues ya estrenado en las plataformas digitales, fue a partir del 8 de junio el estreno y pues lleva por título Soy lo Prohibido. Siempre hay gente que estamos siendo lo prohibido ante la sociedad, aunque detrás de la puerta siempre tenemos ese amor. Pues sí, pues sí. Pues qué bueno, porque mucha gente aprovechó esta pandemia hasta para arreglar sus papeles. Nos dio tiempo de todo, tú hacer tu disco. Muchos artistas, por ejemplo, que teníamos un vestuario, pues bastante, pues empezamos a acomodar por épocas, por edades, porque uno cintura de 60 y luego uno de revienta. Entonces, todo eso es bueno. Todo eso nos ayudó a muchos artistas a estar en... pues recordar. A mí, mira, me ayudó a poner aquí un montón de recuerdos que tengo desde... ¿Qué te puedo decir? Desde chiquita también recordar y hacer aquí todos mis recuerditos, mis galardones, mis reconocimientos. Pues a todos nos ayudó a eso. Y sobre todo lo más importante, la convivencia familiar. Sí, eso fue el detonante. Fíjate que yo, después de un año, me vuelvo a poner este traje y recuerdo que hace unos meses yo lloraba cuando lo veía, porque lloraba de no poder ponérmelo. Ahora lloro porque no me queda. Porque como no digo trabajo, tienes una comedia, 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 comedia. El pie doblado aquí y acá, porque bueno, el traje de charro siempre es incómodo de las piernas. De la panza, como quiera, uno le afloja en la parte de atrás y sale uno como charro, ¿verdad? Pero de todas formas sale. Pero si miras tus cosas con las que trabajas, en este caso los harapes, lloras porque, pues, dices, ¿cuándo vamos a regresar? Y la pregunta del millón, ¿regresaré? ¿Me quedaré en el camino? ¿Tú que tuviste esta prueba tan fuerte? Sí, de verdad que había noches, hubo una noche donde yo nada más volteé y dije, Dios, solo recibenme, porque no podía ni mover los dedos. Es tan fuerte la enfermedad como si te metieras a bañar y así como sales mojado, te metes a la cama y así bañado. No me digas. Es un dolor de cuerpo muy fuerte y a mí sí me dio bastante, la verdad es que vivo para... Oye, platica para... Sí, es muy interesante que platiques, porque a ti ya te dio y qué fue, cómo fue el contagio, cómo fue el cuidado, cómo fue ya la sanación y todo eso. Fíjate que eso era lo importante de resguardarse y de salir a lo elemental. A mí me contagió una persona con la que estaba yo haciendo un programa de televisión infantil en Hidalgo y esta persona era la editora, la editora la contagió su exesposo que le llevó a las niñas por la sociedad de convivencia. El muchacho salió una semana antes de parranda, no le avisó, se quedó con las niñas una semana, la contagió ella, me contagia a mí y se hizo un contagiadero. En su casa también contagió a niñas, contagió a la nana, contagió a la abuelita. Yo contagié a mi pareja, a todo el mundo, nos contagiamos. Realmente fue bastante, bastante difícil. Bueno, esa enfermedad se vó a familias enteras, ¿eh? Algunos sí. Supe de historias donde hay gente que se murieron todos en casa y no había ni siquiera quien reclamara sus bienes. O sea, fue una enfermedad devastadora. Digo, son etapas que están pasando en la vida, pues de la, aquella enfermedad, enfermada, este, pues la, ¿cómo se llama? Esta, había tuberculosis, había esto, esto, y esta hora de tu hora tocó esta enfermedad que sí realmente nos sorprendió al mundo entero. Ha sido de las más devastadoras, históricamente. De las más devastadoras, pero bendito sea Dios, así como tú, por eso te olviden toda tu experiencia, tus síntomas, porque también eso nos sirve saber nosotros, ¿cómo fueron tus primeros síntomas? Fíjate que empecé con problemas para hablar, en la cuestión de, empezaba yo a sentir rasposa la garganta, dolor, dolor de garganta, resequedad de nariz, de garganta, y de ahí, pues, pasamos al cuerpo cortado. Eso fue, yo tardé en manifestarlo, tardé casi dos semanas. Pero yo ya estaba en incubación, o sea, supongo que me fue una incubación de un día y todos esos 20 días. Pero no te entubaron. No, afortunadamente, afortunadamente no, estuve a punto de, pues, de ir a atención médica ya, y sí fue muy duro, muy difícil, pero ya llegó a un punto que saliendo de la enfermedad, te cansas hasta de caminar, hasta de hablar, o sea, a mí me encantaba arreglar mis plantas, me iba yo ahí en tu casa, a la granja, ¿qué te gusta una carretilla de cenizas? No pesa nada la ceniza, y yo llegaba sacando la lengua, y después del COVID, traté de reincorporarme, dije, no, me voy a seguir relajando. Me puse a lo que hago, que a veces es bordar, pintar mis sombreros de tenangos, porque era lo único que podía hacer, la enfermedad sí fue muy dura, es una desesperación muy grande de decir, viviré para mañana, me voy a morir, el trabajo me cuesta respirar, o sea, es muy, muy difícil, porque, como te decía, sientes como que te picaran los pulmones, ¿no? Y hay mucha gente a la que, pues, desgraciadamente, en el momento que ya empieza a haber un colapso del cuerpo, pues, empieza literalmente a deteriorarse ya a pasos agigantados y en cuestión de horas, ¿no? Gracias a Dios que la libramos. Ay, bendito, bendito sea Dios, porque nos estás platicando, y me pongo a pensar en unos familiares que también se me fueron, y, pues, no platican cómo es, no tienen el valor de decirlo, y eso es muy importante para que nuestra gente que nos está viendo, que nos escuche, que oigan cómo son los síntomas. Aún no se ha acabado del todo, no se ha acabado del todo, ha disminuido, pero no se ha acabado. Ha disminuido, exactamente. Yo les digo que, aunque digan que ya se puso en verde o en lo que sea, hay que seguirnos cuidando, porque puede ser traicionero. Bastante traicionero, y sobre todo, hay que tomar nuestras medidas, hay que prevenirnos, pero también hay que valorar cada minuto de la vida. Esto es lo que nos dejó de enseñanza la pandemia. No sabes si mañana vas a vivir esa vajilla que guardan para cada fin de año, sáquela hoy, coma mañana, pasado, pasado mañana, con la misma vajilla, disfrute, porque hay cosas que no usamos. Yo, mira, la verdad, a veces hasta me ponía mi ropa ahí para estar en la casa, porque dije, no sé si me voy a morir y la voy a usar. O sea, hay que vivir. Nos dejó esta pandemia la enseñanza de no tener miedo a vivir. Hay una canción que, pues, que le hizo mi hermano Valdemar junto conmigo. Dice, vivir el momento, gozar de la vida, que me queda. Y es cierto, en la vida hay que gozar todo, cualquier momentito que tengamos, porque no sabemos si amanecemos mañana. Yo, fíjate que, a través de eso, ahorita voy a también para el próximo, todavía no estoy terminando de promocionar uno, ya voy a, estoy pensando en el próximo álbum. Es que, oye, te dio ánimo, te dio ánimo. Te dio ánimo. Y es un guapando, ¿no?, que dice, Vive la vida, vívela hoy, es un regalo maravilloso que el cielo te dio, pues nadie la vivirá por ti. Ahí va tomando forma la canción, pero es más fácil. A ver, vuelvo a repetir para acá, oígala, 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 qué bonito. A ver, sé. Vive la vida, vívela hoy, es un regalo maravilloso que el cielo te dio. Vive la vida, vívela hoy, no te detengas, pues nadie la vivirá por ti. Nadie va a vivir nuestra vida. Nadie va a vivir nuestra vida, exactamente. Oye, qué bonita, ¿eh? ¿Es tuya? Sí. Inédita. Estoy haciendo... ¿Como guapango la estás haciendo? Como una especie de guapango. Y ya la tienes, este, toda, tienes ya... Está tomando, estoy ya tratando de hacer las estrofas, darles, redondear bien la estructura de la canción, pero más esa es la parte del coro y creo que va a ser un himno después de esta pandemia. No, exacto. Es lo que te iba a decir, como un himno, porque realmente los que lo están contando como él, pues vive la vida. No sabemos si mañana estamos o no. Y de veras, lo que tú dices, me volveré a poner este traje de charro, me volveré a poner esto, comeré esto. Pero, ¿sabes qué? Yo pensé en otras personas también, compañeros como tú y yo, que pensamos en los camarógrafos, en los fotógrafos, en todo el medio artístico, pues si no cantamos, si no tomamos la foto, si no grabamos, si no editamos... Es como nuestra vida, es como nuestra vida, ¿no? Sí, ¿no? Pero imagínate, la economía... Se va para abajo. Muchos tuvimos que tomar un plan B, ¿no? Afortunadamente. Yo digo, gracias que pude subir mis discos a las plataformas hace un tiempo atrás, y esas regalías llegaban, pero pues no eran muchas, y a pesar de eso hay que buscar la oportunidad. Nos pusimos a ser apicultores, a cuidar gallinas, a vender nuestro huevito. A mí no me da pena decirlo. Pero ¿por qué? Al contrario. Es tan bonito porque los... ¿Sabes qué? Se te olvida el problema de la enfermedad. Sí, claro. Los primeros discos que yo grabé vendía panquecitos para poder juntar para mis grabaciones. Así que yo siempre he dicho que el límite ni siquiera es el cielo. El límite empieza por nuestro cerebro, nuestra cabeza. Entonces, híjole, de verdad que valorar cada una de esas cosas. Por ejemplo, mira, en tu caso tú llevas muchos años de casar, pero hay personas que a lo mejor enviudaron o se decrucieron y ya tienen una... Dicen, ya estoy muy grande para volverme a casar. ¿Por qué no? ¿Por qué no disfrutar? ¿Por qué no vivir? ¿Por qué negarte la oportunidad de darte el gusto? Siempre dicen, mientras seas feliz. Yo le complementaría esto. Mientras seas feliz y no dañes a los demás con tu felicidad, no te detengas, no te encierres. Amar a quien tú quieras amar y como quieras amar mientras a los demás no les hagas daño y sobre todo darte un gusto en la vida, ¿no? O sea, porque dices, si quiero un tequilita, pues me lo he hecho, no necesito ir a un bar, a una cantina, a un antro, a lo que sea, para disfrutarla. Aquí en mi casa valoramos más cada rincón de nuestra casa y eso es bien importante. Nos valoramos nosotros mismos también. Sí, porque dices, yo valgo. ¿Y qué es lo que tengo? ¿Qué es lo que le puedo dar a la gente? ¿Qué es lo que me puedo dar primeramente a mí? Porque me he reprimido y me he aguantado de muchas cosas y llega un punto donde vale poco lo que diga la sociedad o la gente. Lo importante es que tú te vayas de este mundo sin deberle nada a esta tierra. Oye, estamos metiéndonos muy profundo en cosas muy, de veras, pero que son reales. Y qué bueno que podamos enviar esto a nuestras cámaras, a nuestra gente. Quisiéramos que alguien, si nos están viendo, está en vivo, ¿verdad? Sí. Si alguien quiere hacer un comentario, hacernos alguna pregunta. Aquí, el que ya pasó esta primera tan tremenda, una servidora que ha tratado siempre de estar transmitiendo lo que tenemos aguardadito. Entonces, ¿cómo decirles? Pueden llamar a los teléfonos o a cualquier programa. Al programa lo estamos viendo ahorita, de Andares Mexicanos y Rafael Viajero, de Promociones del Viajero. Entonces, pueden estar hablándonos. ¿Qué quieren preguntarnos? Que esto, si les está gustando esta plática, porque son pláticas muy íntimas. Son pláticas que realmente las gozamos y las sufrimos, porque estás recordando lo que te pasó. Y sabes que hay algo muy importante. Cuando decides vivir esa nueva oportunidad, mandas al carajo todas las cosas absurdas y, ¿por qué no decirlo, estúpidas? ¡Estúpidas! Que dices, pleitos tan tontos, tan triviales, familiares, de amigos, y dices, no, yo en lo personal, este medio es muy, muy de andar con pies de plomo. Porque ni te tienes que elevar, ni tampoco, este, pues por ahí dicen ponerte de tapete, ¿verdad? Pero decidir no pelearte por cosas tan triviales, no discutir, porque, pues hay cosas que valen más la pena. Yo prefiero tener una gran amistad, una bonita amistad, pero cuando ya empiezo a ver algún problema, prefiero guardar distancia por salud propia y perdonar. Exactamente, pues, mira, el señor, ahí su vino, ahí seguíamos a perdonar. Y hay babosadas, que voy a, de veras, señores, hay babosadas que lo hacemos así de grandote. Y realmente, lo único que existe es la familia. ¿Sí o no? Y fíjate que hay algo bien importante. Creo que todos tenemos una familia de sangre, con la que nacen siempre, pero siempre he dicho que no deja de ser una estructura social. Más allá, porque la cozañinidad no te da el ser familia, el ser gente, te lo da el alzo. Y a lo mejor hay mucha gente que se ha alejado de su familia carnal y ha hecho una nueva familia. Acercarte también a esa, porque a veces, a veces te puedo decir que son más hermanos los amigos que la misma familia. Oye, como dice el dicho, dice, entre el paniente y el sol, entre más lejano mejor. ¿Sí o no? Es un dicho. Sí, dicen que por ahí la familia es como las estrellas, ¿verdad? Entre más lejos, más bellas. A mí esa no me la sabía. Esa sí no me la sé. No, pero sí hay cosas muy bonitas. Oye, ¿y cuántos discos llevas? Ya, bueno, en total, he vivido en varios géneros. Yo empecé más en el ambiente de música sacra por la influencia musical de mi familia, que era evangélica. Y ahí hicimos alrededor de 10 discos de música sacra. Músicas cristianas, ¿puedes decir? Sí, después me corrieron de la iglesia. Por algo, por algo de haber sido. Por el... A veces impulsa más una patada por la cola que un abrazo. Entonces, la verdad es que a mí, yo a hoy agradezco que me hayan corrido, porque si no hubiera descubierto tantos mundos tan bonitos, y no me hubiera yo encontrado principalmente a mí. O sea, porque creo que compartimos lo mismo. Para salir como cantante y compartirle al público, es porque primeramente te gusta y te amas a ti mismo. Entonces, híjole. Oye, ahí nos paramos. Esa es la palabra. Quierete. Quierete. Vete en un espejo. Eres un ser humano. Trabaja por ti en egoísmos, en envidias, en celos. ¿Por qué? ¿Por qué voy a hacer todo eso? Si yo tengo un... Estoy... Tengo mis pies, mis brazos, mis piernas. Soy... Tengo mis ojos. Hablo. Oigo. Pues, gracias, señor. Sí. ¿Verdad? Mira, a mí me corrieron por cantar en iglesias católicas siendo cristiano y por este... Y por sodomita. Pero la verdad es que... Qué sabroso. Yo recuerdo algo que me decían. Le cerrábamos las puertas a la sodomía. Y yo, ay, espérense, déjenme salir antes de que me quede... Entrar antes de que me quede yo afuera. Lo discurpo. ¿Por qué? Porque... Eso es Fausto. Y después hice otros discos y entre la ópera, la comedia musical, Cri Cri. Y después hice el disco Ranchero. Hice un disco con otros otros sopranos. De ópera traducida al español para niños. Y bueno, pues ya ahorita me quedé... Bueno, yo estoy admirada de ti que tienes muchos discos para niños. Cantar como ópera, como polerista, como ranchero. O sea, tienes este... Eres muy versátil. He tratado... Fíjate que he tocado muchos, muchos géneros. Pero la verdad es que la música ranchera, ahí me quedé. La disfruté porque dije, este soy yo. O sea, no soy ni... Sí me encanta la ópera y sí puedo cantarla. Y he logrado sacar mucha... Lo hiciste, lo hiciste. Y lo disfruté, disfruté ese momento. Pero, híjole, mi alma es totalmente mariachera. Cabaretera. Entonces, ahí me quedé. Es que somos mexicanos. Esas noches de cabaret ranchero eran fabulosas. No de la época, de la época, del auge, ¿no? De las vedettes. Pero, digo, podemos traducirlo a esta época. Esa es la esencia de Fausto. Yo no me puedo quedar en una cajita de hacer... La vida sigue adelante. La vida es una. Y como hace rato platicábamos, las oportunidades se dan una sola vez en la vida. Y solamente vives una vez. Y si vas a dejar de vivir por lo que digan otros, por prejuicios tuyos, ya perdiste la batalla. Ya perdiste la batalla. Entonces, yo creo que lo importante es vivir la vida hasta el último momento. Que digas, vida no me debes nada, vida no te debo nada. Estamos a mano. Estamos a mano. Pues fíjate que qué bonitos pensamientos que estamos enviando a nuestro querido público. Porque realmente, esa es la verdad. Bueno, quizás para ti y también para mí, ¿eh? Vivir el momento, o sea, cada minutito que yo tengo. Yo vienen mis hijos los gozo, vienen mis nietos los gozo, viene mi marido los gozo. Porque la vida se ve larga, pero cuando te das cuenta de niño, cuando ya te das cuenta, ya exactamente. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a vivir, vivir el momento. Fíjate que yo tengo una frase que siempre pienso y digo, y la vida es un suspiro. De ti depende que sea un suspiro alegre o un suspiro amargo. Vivir con amargura es morir tristemente. Sí, fíjate, hablando con amigos y con mi familia, sí viví cosas muy feas desde la infancia, desde la adolescencia. Pero ¿sabes qué es lo bonito? Que logré ya ser libre de ella. Y que te liberes de perjuicios. Vives, o sea, cuando tú arrastras un trauma de infancia y lo llevas ya a los 30, 40 años, dices, bueno, ¿en qué momento vas a despegar? ¿en qué momento vas a ser feliz? Te puedo entender más que un adolescente, un joven o una persona de 25 años pueda todavía. Yo sé que hay mucha gente a la que le cuesta superar, pero creo que esta vida es de valor. Si no tienes valor de liberarte y de sanarte, no tienes valor para nada. Claro. Oye, Fauto, ¿a dónde naciste? Orgullosamente, Pachuca, la bella ilosa. Ay, mi querido paisano, yo nací en Huecutla y dan orgullosamente. Oye, un saludo a los de Huecutla. Un saludote. A todos los de Chantolo. Sí, al Chantolo. Hijo de los Tamanes, al Sacabuila. ¿Sabes qué ricas son las enchiladas? Las enchiladitas de ahí del mercado, las cochillas. Ah, a las canastas, ¿verdad? Ahí en el mercado que venden, las señoras se ponen con canastas y toda la cosa. Yo nunca he entendido por qué en Huecutla hay un baño de vapor. Porque estamos a dos horas de Tampico, que tenemos el mar, ¿sí? Y aparte Huecutla, Hidalgo, está dentro de los cerros. Y entonces, todo eso te tapa, no hay fluidez de aire, y por eso, pero todas las huastecas, ¿eh? Todas las huastecas, para hablar de las huastecas. Hay que haber nacido allá, sabor a la carne seca, con traídos de mezcal. Fumar cigarrito de hoja, prenderlo con pedernal. Y aquel que mejor lo moca, más largo lo fumará. Esas huastecas, que no saben lo que tendrán. El que no la ve las conoce, regresa y se queda allá. Ay, huastecalina, ¿cómo te podré olvidar? Si nací con tu creencia, si nací con tu cantar. Oye, ay, pues si nos están hilando algunos inteligentes. Ah, mira, a ver qué les pareció. Este dueto improvisado y música sin nada y a capelita. ¿Tú sabes por qué, Hidalgo? El ex anda con el ex del ex que alguna vez fue su ex y que también anda con tu ex. Ah, cariño, me la puso de bici. Porque eso lo dijo Sanicandro Castillo, nos dio la orden. Ah, bueno. Ah, teníamos bueno. El agujero, el agujero, el agujero. El agujero, el agujero, el agujero. El agujero, el agujero, el agujero, el agujero. El agujero, el agujero, el agujero, el agujero. Y aunque digas, te dispense, no amanece su colchón. Oye, ¿eso por qué lo diría ahí? Pues ya creo que los conocí. No, y eso, el que fuma a cigarrito y el que va y que los conoce, regresa y se queda allá. Fíjate que mi marido fue a Agujutla y se ha quedado con esto. Y yo, fíjate, como ves, 53 años. Sí, no puedes ver algo bueno porque luego luego se abalanza. Sí, 53 años de casada, como ves. Qué bonito, qué bonito. Él es de Jalisco y yo de Yalga. Bueno, pues, a ver, plácticalos más de tu vida. ¿Cuántos discos dijiste que hiciste? 10 en la música sacra, ahorita hice, después de eso hice, por amor, de ranchero tengo México en el alma y unos ojos, por amor. Ahorita el nuevo que salió es hoy lo prohibido. Y voy a hacer el otro a finales de octubre para que salga tal vez para septiembre que se llama Mitote Ranchero. Mitote, esa es palabra huasteca. Música papistera. Vámonos al mitote. En serio. Rancheras papistear, le voy a poner de subtítulo. Oye, ¿y cómo se te ocurrió de la música ranchera hacerla para los niños? Porque está bien simpático tu disco de infantiles. Sí, ese disco México, Lidl y Colorido, no hay un disco de música ranchera para niños, en primer lugar, no lo hay. En segundo lugar, dije, bueno, pues si ya he cantado por muchos años que creí y he cantado otras cosas infantiles, creo que pues no sería un gran reto en el aspecto de que me cueste trabajo interactuar con los niños. Hicimos este disco porque no existe un solo disco de música ranchera para niños. No, no existe, por ejemplo, te estoy pidiendo esto. Y otra pregunta más, aparte tienes todo un programa de canciones, ¿no? Un programa que tiene, a ver, platícanos, ¿cómo tienes las figuras de animalitos también y todo eso? Pues títeres que he hecho, los hacemos en casa. En aquella época era lucido. Te digo una cosa, yo así empecé haciendo títeres con una amiga que era de la familia Chapa de San Felipe. Y siguen atrayendo a los niños, entonces lo hicimos con títeres, con botargas, es un espectáculo completo. Después lo llevamos a la televisión con un concepto que también era un programa de media hora donde hacíamos una manualidad mexicana, hablábamos de una historia mexicana, cantábamos la canción, le poníamos un título asignado a esa canción al programa, por ejemplo, hablamos acerca de ahorrar y metimos el tema de la patita, hablamos también de trabajar, de no ser flojo. Me hiciste recordar algo, fue a mi misma canción, mi papá llegaba en el caballo todo sudado con zaracón, del rancho, se sentaba en su barbacín, su cafecito, mi hijita, traeme el cafecito, me decía, a ver, cántame. Ay, papá, pues ¿cuál? La patita, la patita va al mercado con rebozo de bolita. Y son esas canciones que no pasaron de moda. Tratamos de refrescarlas en una versión ranchera de Gabilondo Soler. Y fíjate que a pesar de ser, o sea, hicimos la versión ranchera, pero no nos salimos del concepto y de la melodía original. Porque eso sí, la fundación... Eso es muy importante. La familia Gabilondo me lo exigió, que tuviera que ser, a pesar de ser ranchero, que persiguiera la línea de lo que debía de ser. Entonces, metimos de Gabilondo Soler, metimos el comal y la olla, el ratón vaquero, la patita y el gato de barrio. Entonces, en ese programa, inclusive también metimos Viva México, hablamos de la independencia, hicimos títeres de la independencia, tenemos las botargas, tenemos toda la estructura. Fíjate que bonito es eso, porque eso, para los niños, es recordar nuestra historia, la independencia y eso. Y vamos a continuar, digo, por la enfermedad tuve que parar el programa, pero yo creo que lo vamos a retomar hasta terminar los 12 capítulos de la temporada, que son las 12 canciones del disco. Y yo creo que, a ver si me animo para el próximo año a hacer el volumen 2, porque creo que sí gustó. De hecho, es el disco más descargado, México lindo y colorido, ahí en todas las plataformas pueden encontrar ese y muchos más. Está hermoso, hermoso, hermoso. Fíjate que aquí en Clujampense, Teotihuacán, cuando yo hice empresa para traer un fuente de trabajo para todos los compañeros, hacía mi noche mexicana y ¿qué te platico? Juntaba la revolución con la independencia. Oye, ¿por qué? Porque no puedo ser uno para la independencia o para la revolución. Mejor de una vez todo junto, porque uno de los, del público, como era muy familiar, los papás traían a los niños. Bueno, un día me atreví a sacar hasta una rancha en el escenario, con Cristóbal Colón, ¿tú crees? Digo, somos de la misma manera de pensar. Yo siempre he estado pensando en los niños, porque los niños es el futuro. Yo aquí tenemos fútbol, ahorita tenemos fútbol aquí en el club, hay fútbol, escuela de fútbol se puede decir. Y yo digo que lo que es el deporte y lo que es la música, lo que es la danza, lo que es lo prehispánico, lo que es nuestra trayectoria mexicana, es muy bonita. Y qué bueno que enseñanza la juventud. Fíjate que ya pasó, ya pasaron las elecciones, pasó, pero nunca, jamás vi una sola propuesta en todo el país, en todos los candidatos que apostaran por el deporte y por las artes. Todo fue pan y circo, pero no vimos, no vimos, si tú tan solo elevaras por medio de las artes, si tú le dieras artes al pueblo, ya sea música, teatro, danza, poesía, lo que le dieras de artes, eleva su nivel sociocultural. Eso sí es cierto. Y eso hace personas más exitosas en la vida. Claro. Sí, digo, y sobre todo, mira, el niño es cuando está en una edad que capta todo. Son como esponjitas. Sí, porque se ríen y esto, y ahora que estuvimos en Estancia Infantil, ¿verdad, Ramón, te acuerdas? Estuvimos en Estancia Infantil llevando el gato con botas, ¿o cuál fue el que llevó el doctor? El ratón vaquero, la patita y la abuelita. Y la abuelita, ¿verdad? Ya te lo estabas platicando, ¿cómo se llama el doctor? ¿Cómo se llama? Este... Por cierto, quiere que vengan también aquí a presentar... Héctor. Héctor Cedillo, bueno, Héctor. Bueno, pues a él le mandamos también una presentación, si nos ve por ahí el doctor Héctor, porque estos programas es para usted, el niño, es para el adulto, es para el abuelito, es para la convivencia familiar. Es importante, como decíamos en la pandemia, ¿no?, tener esa unión de, pues hasta sentarte a ver la tele, cuando llega un punto donde eran tantas las noticias horribles del COVID, que ya ni el celular querías agarrar, y que bueno, porque eso te creó una convivencia. Te enfermabas. Te creó una convivencia. Te sigues enfermando. Yo creo que si no me dedicara a esto, ni tendría Facebook, ni nada. Yo sería más tranquilo, pero pues es la forma de moverlos como artistas. Exactamente. Pero, pues sí. Doctor Héctor Laguna, dentista. Exactamente, Héctor Laguna. Cantante de ranchero. Un cantante de ranchero. Acompañó a Héctor, perdón, a Oscar Chávez y algunas orquestas internacionales con su guitarra. Y canta, pero tiene su concepto infantil. Y personal, ¿sí? Sí. También a Chavo Flores lo imita. O sea, cuando lo conocí a él, primero te había conocido a ti, y me acordé de eso. Digo, qué padre que estemos recordando épocas bonitas, épocas de... Por un Chavo Flores, ¿verdad? Que también canta, pues sus canciones eran de circular a México. Y no solo recordarlas, tenerlas nuevamente presentes. Exactamente. Porque digo, recordar es vivir, pero volver a tener una niñez sana, porque hay algo bien importante. Te hipersexualizamos a los niños a temprana edad. Sí. Yo muchas veces les decía a las personas, ¿ya escuchaste esa canción de reggaetón? ¿Te gustaría que tu hija estuviera en esa posición sexual? Ay, no. Bueno, es que es a lo que le estás preparando a tu hija. Digo, no hay que espantarlos, el sexo es algo natural, algo muy normal, pero todo tiene una etapa en la vida. Y los niños, no hay nada peor que un niño pierda su inocencia y su infancia. Es el momento más mágico de un ser humano. Mira, yo voy a decir algo, que acabo de escuchar unas canciones de un grupo, bueno, que realmente ellos, no sé cómo, si las han registrado, cómo autores y compositores aceptaron esas canciones tan crudas, esa es la palabra, tan crudas. Entonces, no voy a decir el grupo, yo, como mujer adulta, como cantante, como todo, si me puse, pues si juntamos, eso no se debe de estar diciendo, son cosas muy íntimas, muy personales. Fíjate que creo que tuvimos una base de estudios clásicos ambos, tú y yo, en el ambiente clásico la ópera, y si recuerdas la historia de la música, viene el auge más fuerte, viene la época del renacimiento, la época de las luces. ¿Cuál era la finalidad de la música? O sea, elevar el pensamiento, elevar el espíritu, elevar el alma del hombre, y tristemente con la música eso no sucede, el problema no es el ritmo de la música, es la letra, la letra. Si tu música no sirve para elevar, no estás aportando nada bueno a la sociedad. Es que, no puedo decir, quisiera decirlo porque a mí sí me indignó, pero más me indignó si esas canciones no están registradas, pues yo creo que deben de prohibirlas, porque si de por sí tenemos una juventud mediana, así, no se deben de cantar esas canciones. Fíjate que son edades en las que el ser humano está muy ágil. Oye, te voy a interrumpir, es que la tecnología, ¿cuál tecnología? Sí, la tecnología, ah, qué padre, la tecnología, qué bueno, nos está enseñando a esos programas en línea, en Zoom, en todo, qué padre, pero... Es un armado, me refiero. Exactamente, es, exactamente, entonces, pero en las canciones no. No, yo creo que ahí, digo, una canción es para disfrutarla. Claro. Digo, yo respeto, como bien dices, lo que hace cada quien en su intimidad detrás de una, bueno, en una recámara o la vida sexual de alguien le importa a otra persona que quiere estar sexualmente con ella, pero... Pero no tiene que decirlo. Pero de eso a tratar, a transmitir algo tan bonito que es el sexo, llevarlo a un mundo tan corriente y tan vulgar. Exacto. A eso me refiero, que no se deben de permitir cosas vulgares, cosas íntimas, personales, que... Esa juventud lo tiene que descubrir a la larga, no desde hoy, porque sabes que nuestro público también son niños de 7, 8 o 10 años. Fíjate que el disco que tenemos ahorita, el de Soy lo Prohibido, sí es un disco que dediqué a la comunidad a la que pertenezco, pero hay algo bien importante, lo hice con mucho respeto, lo hice a modo de que cualquier persona dijera, ay, pues es que no le encuentro una diferencia entre una letra heterosexual a una letra homosexual, porque sabes que también hay algo bien importante, quiero mencionarlo, ustedes como mujeres en el ranchero por muchos años han cantado letras de hombre, y nadie les ha dicho nada, pero si un hombre canta una letra femenina, ahí viene el escándalo, pero pues realmente no deja de ser una interpretación, entonces cuando hice la composición de la canción Ya Estoy Cansado, precisamente habla de esa gente que vive escondida, pero lo hice, traté de hacer el tema con mucho respeto porque a pesar de estar tocando el tema de la gente que vive atrás del clóset, lo hice con ese respeto para que a la gente allá afuera lo escuchara y dijera, bueno, es el grito de alguien, y lo hace bien, o sea, si lo hace, lo hace con el mayor respeto porque me decían, ay, ya te vas a poner tacones, no me voy a poner tacones, o sea, el traje de echarlo, lo respeto profundamente, pero eso es lo que yo soy, eso es Fausto Villanueva. Y cada quien es su vida, oye. Pero de eso, de una orientación sexual a la vulgaridad, ya es una línea. Y descaladez. Ya es algo muy grotesco, eso sí, ya nos pasamos de la valla. Bueno, pues mira, yo me siento muy contenta de ser hidalguense, mira, cuando tú haces algo en la vida, como lo has hecho tú, mira yo cuántos galardones tengo, que ojalá se tomara un poquitito allá de aquello, que se tomara, eso es venir a la vida a ser positivo. A ser lo que quieres ser. No, y ser positivo, y no estar pensando en tonterías y pensando en otras cosas, el darle a tu nombre familiar, a tu estado, a tus amigos, algo positivo, te llena de orgullo, te llena de amor para seguir adelante. Oye, nos te vamos a tener que despedir, porque realmente estas pláticas serían muy bonitas, porque es a nivel familiar, espero que no nos los tomen a mal, es una plática que está saliendo del corazón tanto de pausto como mía, porque a veces queremos, pues cambiar el mundo, no lo vamos a poder. No lo vamos a poder cambiar, pero el cambio empieza en nosotros. Fíjate que hay algo que, yo para despedir esto, siempre digo una frase, el amor propio debe de ser tan grande que no te quepa y puedes compartirlo a otros, de otra forma, no puedes dar lo que tienes, no tienes. Claro, uno se tiene que querer a sí mismo, uno tiene que ver cómo soy, qué quiero, qué quiero, porque cada quien hace su propio destino, usted lo sabe, y su amiga Santo Abiedo, de Andares Mexicanos, siempre ha sido positiva en mi vida, tanto para mi carrera, como para mi tierra, Hidalgo, como para mi República Mexicana, como personalmente, como esposa, como madre, siempre he sido muy positiva para mis amigos, y siempre estar hablando de fuentes de trabajo para poder lograr eso, el amor a nuestro pueblo, a México, que lo queremos mucho. Andares mexicanos y compañeros camarógrafos como Rafael Tavera, que tiene promociones el viajero, promovemos todo este tipo de programas con la única finalidad de dar amor, de conocernos y de realmente decir, somos mexicanos, estamos libres, estamos vivos, tú, con eso que pasó, estás vivo, bendito sea Dios. Entonces, eso es lo, uno tiene que gritar libertad y vida. Claro, estoy vivo, gracias Señor, gracias a Dios, gracias por lo que nos has dado. Andares mexicanos se despide de ustedes con mucho cariño, de veras, de tener a este gran amigo, Fausto Villagrán, gran cantante de ópera, de ranchero, de bolero, un totalmente versátil en todos los géneros y sobre todo grabando sus discos para los niños, que es muy importante no olvidar, deporte y no olvidar a los niños. Que Dios me lo bendiga, Andares mexicanos se despide con ustedes, redes sociales. ¿Y mis redes sociales? Ahorita voy a decir, voy a decir el mío. ¡Ay, peca! Es que me dicen mis redes sociales. Sí, las redes sociales, sí, ahorita vamos. Andares mexicanos, si usted lo puede ver en todas las redes sociales y cualquier persona que quiera llamar a los teléfonos para cualquier crítica o lo que quieran, lo estamos aceptando todo, todo, bueno o malo. Mis teléfonos son 5526999983. Si usted quiere que sigamos con estas entrevistas de amor, de la vida y de la música, llámenos. Y aquí vamos a dar ahorita las páginas de nuestro querido Fausto Villagrán. Pues creo que todas están unificadas. En Facebook, en Instagram, en Twitter y también estoy como Fausto Villagrán oficial. Las tengo, a por fin logré la unificación para que sea menos complicado. Y decirle a todos los, a todos los, a toda la música mexicana que el 24, y tú también dilo en tus programas, ¿no? 24 de abril, no hay que olvidar que tenemos un día nacional de la música tradicional mexicana. Y lo tenemos que celebrar a lo grande el otro año porque es celebración doble porque ya no podemos. Porque empezó el año pasado en marzo y esto se fue en abril y ahorita ya se pasó a abril también. Así es que, pero esperemos en Dios que el otro año estemos con más salud. Entonces doble con cara de triple. Así es que nos despedimos de ustedes de Andares Mexicanos con mucho cariño, Fausto Villagrán y su amiga Santo Viedo, de Andares Mexicanos hasta Mostra.